Me gusta ser acampado Me gusta salir de noche a correr la caravana, a correr la caravana Me gusta salir de noche, enfiestarme a troche y moche Con una guayna poblana, mandarme llamar en coche Sí, ay, 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 chitas que gusto me da Haber nació en el campo Pierces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!